Estoy triste, si mis hermanos me traicionaron, si estoy medio enojado porque como puede ser posible, pero ¿sabes qué? Cerré el pico, y no hablé, sino que en medio del proceso empecé a servir, y venía a José en casa de Potifar sirviendo, sirvió tal y tan bien, que Potifar le dice, ven acá muchachos, no te quedas afuera, ven adentro, límpiate, y te quiero poner sobre todo a mi casa. Sirvió tal y tan bien, que después lo que sucedió con la mujer de Potifar, cayó preso, y sirvió y sirvió tan bien, que en el momento proceso de la cárcel, que el cárcel le dijo, ven acá papá, ven acá, poné las llaves de ese cuadro, poné todo esto aquí, y mira, gobierna a estos reos que están aquí, te doy a cargo. Le dio las llaves de la cárcel. Más sin embargo, José no escapó, porque José se le había regalado un código poderoso, que todavía no había llegado su tiempo, que eso no se parecía a lo que Dios le enseñó en visión, que eso no es lo que Dios le había hablado en su corazón, y se quedó. Día conmigo, se quedó. Se quedó. En el proceso. En el proceso. Día conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Uy, uy. Porque una cosa es que te meten a la fuerza, y otra cosa es que tú vayas cantando el proceso. Eh, Cristo vive, ye. Voy para el proceso porque sé que después que salga de aquí, voy a salir con mayor gloria. Ah, usted no está, usted no está entendiendo esto. Usted no está entendiendo esto. Entro al proceso. Mire, gloria a Dios. Entro aquí porque sé que Dios va a estar conmigo. Dios va a prosperar el quehacer de mis manos. Dios va a tener que hacer algo. Y cuando salga de esta, voy a salir ensanchado. Amén. Vamos acá. Estamos acá. Mire. ¿Cómo te explico esto? Dios va a cubrir ese sueño de grandeza. Tú solamente tienes que llegar al sitio. Amén. Vemos que José va atravesando y va a insertar el movimiento hasta que se encuentra con lo que Dios quiere hacer con él. Amén. Aunque, tal vez, dice la palabra, no tal vez, dice la palabra que se olvidaron de él o que estaban presos con él. Y él dijo, mira, cuando tengas presos con él, dile al faraón lo que yo hice, pongo una buena palabra por mí. Sí, tacho. Pasaron unos años y no había contestación. Díaz conmigo hasta que el faraón lo necesitó. Lo necesitó. Dios, que esto no es cuando usted quiera. Esto es cuando el propósito de Dios se ha necesitado para eso. Mientras tanto, estamos guardados. Esto no es que ahora nos creamos los super ungidos, los profetas de la nación. Y como somos los profetas de la nación, ahora tenemos que salir corriendo por ahí. No. Ahora es que empiezas, bueno. Empiezan procesos en tu vida. Dios empieza a ministrarte porque tú no puedes estar de lo que no tienes. Sí, tenemos propósito, pero tenemos que saber cómo manejar este propósito. Es un código, tienes que saber cómo manejarlo bien para revelarles a otros lo que Dios quiere hacer con ellos. Mientras tanto, entonces tienes que pedirle a Dios dirección y revelación en el proceso donde estás. Entonces estás creciendo y estás creciendo, estás madurando. Porque José entró, se llama aquí, entró jovencito, pero cuando finalmente está delante el faraón, ya tiene unos 30 años. Eso fue un problema. Pasó un tiempo. Lo vemos en la vida de este muchacho. Cuando su padre le regala una túnica de colores. Y todo el mundo sabe, para refrescarte en la memoria, que la túnica de colores representa en su vida un pacto. Un pacto con su papá. Queriendo decir que no importa cuánto estés en el valle, cuánto estés delante de gigantes, cuántos hornos tenemos que pasar, cuántos ríos tenemos y mares tenemos que atravesar, o desiertos que tengas que estar. El pacto que Dios hizo contigo, te va a cubrir. Repito, el pacto que Dios hizo contigo, a tu generación, a tu casa, ese pacto nos va a cubrir. Por eso vemos la mano poderosa sobre este hombre de Dios. La cosa que tenemos que tener es que somos una inversión del reino de Dios. Dios invierte en nosotros. ¿Cómo? Nos sacó de un calabozo. Nos rescató. Dio a su Hijo. ¿En qué? En sacrificio por nosotros. Él invirtió algo para ganar otro. Él invirtió a su Hijo, sembró a su Hijo en la humanidad, y entonces ahora tienes que, ahora tienes muchos hijos. Nosotros somos una inversión del reino de Dios. Y las inversiones, obviamente, se tienen que multiplicar en algún tiempo. La persona que invierte, espera, si tú siembras bien, y siembras con honor, y siembras con bendición, vas a recibir, tienes derecho a qué? A cosechar de lo que sembrás. Amén. Pues entonces vemos al Padre Celeste, él sembrando al Hijo de Dios. Y está esperando que esa inversión, en que en recuceso, está esperando todo eso, lo que invirtió en nosotros. Y cómo nosotros le damos. Es que la cosa es, no es que intentemos darle de nuevo a Dios todo, porque es imposible darle a Dios todo, porque es por gracia. Pero yo siempre digo, yo lo intento. Yo lo intento. ¿Cómo? Con mi pasión. ¿Cómo? Con el amor a ser mis hermanos. ¿Cómo? Sirviendo en la casa. Sirviendo en la comunidad. ¿Cómo lo hago? Sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Cómo? Apasionándome, apasionándome por su presencia. Amando su presencia. Teniendo amistad con el Espíritu Santo de Dios. Levantándome, hablando con él. Hablando con mi Padre Celestial. Buscando la elección de mis apóstoles. ¿Qué querés que hay ahora? ¿Cómo lo hacemos? Buscando elección de mi cobertura. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Y cómo enseñame, enseñame y aprendiendo y aprendiendo? Porque nunca paro de aprender. Gloria a Dios. El minuto que creamos, que lo entendamos todos. Ahí empezamos a carecer de todo. Gloria a Dios. Porque debemos estar en unidad siempre. De recibir una buena palabra. No importando de quién venga. Buenas palabras, buenas palabras. Gloria a Dios. Ya yo no aprendo de hermano porque ya yo estoy a otro nivel. Yo he accesado niveles de gloria. Y por eso estoy libre al cángel. Eso no es así. Nos tenemos que someter. Gloria a Dios. José se sometió ante autoridades superiores. Venga conmigo, alaba. Alaba. Y la cosa es sobre todo, ya que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, de su casa y una extensión de su reino. Usted está en esta área, de esta provincia. Y usted cuando sale de esta casa, de este lugar de adoración, usted se convierte en una extensión de esta casa. En el tren, en el colectivo, en su empresa privada, donde quiera que usted trabaje. Cuando esté en la calle, cuando esté por ahí. Digo, usted se convierte en la extensión del reino de Dios en este lugar cuando usted sale por esa puerta. Y ahí usted aplica lo que usted está aprendiendo. Sí, señor. Es bueno aprender aquí, pero es mejor aplicarlo en tu vida en la semana. Entonces, ¿cómo estamos aplicando lo que estamos aprendiendo en la casa diariamente? ¿Cómo estamos aplicando nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra finanza? El que sabe manejar el código, sabe manejar su vida. Sí, señor. El que entiende el reino de Dios, el que se le ha revelado de ver el reino de Dios, sabe cómo administrar bien lo que Dios ha puesto en sus manos. Y otras personas tienen para poner en tus manos lo que ellos tienen porque entienden que tú tienes la solución. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, de acuerdo a Efesios 2.10, dice que fuimos, ¿qué? Que le ha dado para buenas obras. Unas obras que él que trazó de antemano para que nosotros no tuviesemos en él. Eso haiga un camino determinado. La decisión aquí la tiene usted. La decisión aquí de explotar tu potencial máximo en el liderato de la casa es tuya. Que el apóstol te trae las enseñanzas, te trae el crecimiento, pero al fin y al cabo el que decide seguir creciendo y madurando es usted. No, la palabra no me llega. Le abre los oídos. ¿Sabes cómo va el tibio? Abre más el oído. No, no, no te pones a mirar al hombre. Mira lo que está saliendo de la boca del hombre. La palabra de Dios que te redalgulle. La palabra de Dios que te trae crecimiento. La palabra de Dios que es semilla a tu vida. Y a veces no entendemos esto. ¿Por qué no estoy creciendo? Entonces entramos en temporada de frustración. Y no tiene que ver nada con el hombre de Dios. Tiene que ver cómo recibimos la palabra de Dios. La palabra de la verdad. ¿Y qué hacemos con él? Entonces, también dice, Efesios 2.10, pero también dice que fuiste creado para que anduviese en estas obras. Ahora, las cuales ya habían sido hechas, creadas de antemano. Yo escribí una notación aquí. Todo lo que Dios crea tiene una intención. Escúchame esto. Todo lo que Dios, Dios no es que estaba aburrido cuando dejaba crear un universo. No. Él tenía una intención detrás de la creación. Había una intención del Padre. Se movió a algo. Todo lo que Dios crea tiene una intención. Dios hace o cree. No lo hace por hacerlo, sino que detrás de cada cosa creada hay una intención y tiene un propósito. Sí, un propósito. Si somos hechos a imagen y semejanza del Padre, de Él, de la Trinidad, pues tu vida tiene una intención. Tu vida sirve un propósito. Usted no es un miembro más juntado ahí semana tras semana. Usted tiene un propósito que entonces verificarlo bien y saber cómo puedo explotar lo que tengo dentro. Cómo puedo sacar, manifestarlo. Cómo puedo despertar estos dones que aún no se han revelado. Pero sé que aquí el apóstol me dice que predicar. Yo no sé ni predicar. No, a mí me da miedo eso. Yo no sé. Yo no sé servir. Hay algo que el apóstol ha visto. Porque Dios le revela a los hombres de Dios. ¿Qué es? Usted no está cerca de ellos porque de ellos. Usted se ve lindo. A lo mejor es lindo. Estamos cerca aquí en la casa de Dios. Porque vieron propósito y sin tu vida sirve un propósito en esta casa. Tú tenés algo que ellos necesitan. Y ellos tienen algo que ustedes necesitan. ¿Puede alabar a Dios? Sí. Gloria a Dios. Gracias. Señor. Entonces. La cosa es. El escenario ya está listo. Solo faltas tú. Amén. Ya Dios preparó todo. Ya Dios tiene una agenda preparada, poderosa. El escenario ya está listo. Faltamos nosotros. Es un reto para nosotros llegar a ese escenario. Entonces. Ya que la palabra nos indica que en esta. Está todo preparado. Solo falta. El protagonista. Solo falta la persona que llegue. Y reciba lo que Dios tiene preparado. Exacto. En este tiempo. En esta temporada. Pastor. Y si no llego. Bueno. Eso tiene tu nombre. Yo quisiera agarrarlo. Pero hay ciertas cosas que te tocan a ti hacer. Te tocan como oveja. Te tocan como líder. Te tocan como persona. Como pastor. Te tocan hacer a ti. Entonces. Nuestros apóstoles traen. Dimensiones. Tras dimensiones de códigos y revelaciones. Y a veces sentado ahí. Tenemos que estar despiertos y agarrados. Esos diseños de Dios. A veces el hombre de Dios está hablando diseños. De empresariales. Señor. Y de momento. Se salió de la peña. Y empezó a hablar. A los empresarios. Y usted está ahí como que. Vamos. A veces. Dios muere. El hombre de Dios. Hablaba de diferentes áreas. Esferas de su vida. Y como estamos tan distraídos. Con lo que nos está sucediendo. Nos perdimos en la palabra. Que era para nosotros. No la agarramos. Entonces. Ay. Es que las canciones que tocábamos. No son las mis favoritas. La canción que tocábamos hoy. Me gusta mucho. No se trata de eso. Se trata de buscar. De entender. Cómo yo puedo desarmar. Y accesar. Lo que Dios ha puesto. Sí, señor. Para eso están los hombres ungidos de Dios. Sobre ustedes. Y la iglesia. Y faraón. En este momento. Entendió eso. Y inclusive. Si usted lee. Dice. ¿Dónde? ¿Dónde más vamos a encontrar? En todo Egipto. Egipto. En ese tiempo. La nación. Más potencial. De esa era. De ese tiempo. Más avanzada. En matemáticas. En guerra. En todo. Agricultura. Y él está diciendo. El faraón. Está en mi tienda. Dice. Hemos buscado. Y nadie. Hay como este varón. Buscamos entre esta gente. Tampoco. Los sacerdotes. Tampoco. Los brujos. Nadie. 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 ¿A quién vamos a encontrar? En todo Egipto. Que tenga el Espíritu Santo de Dios. Como este hombre. Hay un sistema. Allá afuera. Que está reconociendo. Que la iglesia. Poderosa de Dios. No es un sistema. Es un organismo vivo. Es la iglesia. De Jesucristo. Hay un sistema. Allá afuera. Que está reconociendo. Poco a poco. Pero está reconociendo. Que hay hijos. E hijas de Dios. Preparadas. Con una palabra ungida. Puede cambiar. La trayectoria. De esta nación. Pero es un reto. Yo ni sé. Yo no sé. Yo ni sé ni cómo meterme. Cuando Dios dice. Meterte en un lugar. Es que te empuja. Te da la audiencia. José estaba en un calabozo. Por varios años. Y de momento. Lo limpiaron. Y tu audiencia. Con el faraón. Con el sistema. Pero aquí está el detalle. En todo ese tiempo. José se estaba preparando. José se estaba preparando. Señor. Y la cosa es que a veces esperamos. Que suceda el momento. La audiencia. Para entonces. Prepararnos. Te tenés que preparar. En medio de los procesos. En medio de las pruebas. En medio de. Prepararte. Prepararte. Para cuando llegue el tiempo. Estés preparado. Con una palabra ungida. Estés preparado. Para decir algo correcto. Para dar dirección. Cuando se te dé la audiencia. Y eso es lo que estoy creyendo. Estoy creyendo. Que Dios empieza a formar dimensiones. Atmósferas. Donde tú de momento. No supiste cómo llegaste ahí. No supiste cómo. Quién le dio tu número. Y de momento. Entonces recibes una llamada. Recibiste audiencia. Y entonces. Ahora. ¿Qué vas a decir? Ahora vas a orar. Ahora vas a llenar. No, no. Ahora es que tú debes estar preparado. Para entonces decir. Sí, no. Y da la lección correcta. La llamada. Oye a Dios. Entonces. ¿Para qué Dios hace esto? Entonces. Es un eterno presente. Donde Dios pone. ¿Qué? Tu sueño. Tu propósito. Tu llamado. Que puede salvar esta nación. Escucha. Tu llamado. Puede que cambiara el giro. El curso de la generación en esta nación. Wow. Dios. Tú solamente estar preparado en el momento adecuado. Y no esperar a que llegue el momento para prepararme. Mi papá siempre me decía. Somos hijos de pastores. Y papá siempre me decía. Javi. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Y siempre me gustaba entrar a su estudio. Donde él tenía una oficina. Y él siempre estaba escribiendo. Y me sentaba ahí a ver. Qué le estaba haciendo. Y después de un rato. Es como que me ignoraba. Y me decía. Javi. Algún día. Cuando prediques. Cuando estés en un lugar. Cuando te inviten a algún sitio. En tu libreta. Trae mensaje. ¿Qué? Sí. Un mensaje evangelístico. Un mensaje para la cárcel. Y un mensaje de revelación y fuego. Siempre tendré. Siempre estés preparado para el momento. No esperes a que el apóstol te diga. Mañana predica. Ay. ¿Y ahora qué me digo? ¿Ahora qué hago? No. Aquí José estaba ya preparado. José ya. José estaba esperando ya que lo llamaran. Esta no me llaman. Esto ya. Yo llevo ya. Estoy bien. Me siento fortalecido. Esto ya mismo en cualquier momento. En cualquier momento llega mi tiempo. En cualquier. Yo estoy hablando a la gente que entiende. Que están entendiendo que en cualquier momento son llamados. En cualquier momento son apuntados a algo. En cualquier momento ya. Viene la temporada. Viene la temporada. Asignación. En cualquier momento. En cualquier momento viene. Se desata la finanza. En cualquier momento. Es gente que está esperando de verdad. Gente que está diciendo. No. En cualquier. Yo siento. Yo siento algo. No es que esté mirando. A ver. Cuando Dios. Cuando. Gente que esté preparada. Que esté ungida. Que esté esperando. Que esté esperando algo. Que en cada palabra que se suelte de verdad. Están así esperando. Porque puede ser tu palabra. Puede ser la palabra que estabas esperando. Gente atenta. A la presencia de Dios. Gente atenta. Al mover. A lo que Dios está haciendo. En esta temporada. En esta región. En esta provincia. En esta Argentina. Gente que está esperando algo de Dios. Y eso es lo que Dios. Quiere hacer con nosotros. Mira lo que dice Jeremías. 1.10. Mira que te he puesto en este día. Sobre naciones. Y sobre reino. Para arrancar. Y para derribar. Para arruinar. Para derribar. Pero también. Para edificar. Y plantar. Diga conmigo esta declaración. Voy a arrancar envidias. Voy a arrancar envidias. Vamos otra vez. Voy a arrancar envidias. Voy a arrancar envidias. Voy a destruir murallas. Voy a destruir murallas. Voy a arruinar. Voy a arruinar. Los planes del enemigo. Voy a derribar. Voy a derribar. Mi gigante. Mi gigante. Y el tuyo también. Y el tuyo también. Voy a edificar. Voy a edificar. A mi hermano. Voy a edificar. Voy a edificar. A mi hermana. A mi hermana. Voy a plantar. Voy a plantar. La semilla del reino. en mi nación dile gloria a Dios, dile gloria a Dios dile gloria a Dios